El paso peatonal, el uso del cinturón de seguridad, normas de tránsito, lograron aprender los estudiantes de la unidad educativa Lauro Damerval Ayora, tras la actividad Pequeños Ciudadanos. Me parecen muy increíbles, porque así podemos aprender más sobre la conducción y cómo realmente debemos utilizar correctamente las normas de conducción, tanto peatonal como la persona que conduce. Del conductor, o sea, para pasar por el paso peatonal y no estar interrumpiendo cada vez que nosotros tengamos que pasar. Edison Rodas, docente, señala que estas temáticas se deben impartir desde edades tempranas. Es algo muy importante para toda la comunidad educativa, ya pues que nos retroalimentan y nos brindan más conocimiento sobre estos aspectos que son tan importantes como son la educación vial, tanto para peatones como conductores. Y creo que desde edades tempranas se deben priorizar en estos aspectos. Con ello se logra mejorar los conocimientos de toda la comunidad educativa. Dar más prioridad a estos proyectos para concientizar más a los alumnos, y no solo a los alumnos, a toda la comunidad educativa, porque a nosotros también como docentes o administrativos nos hace falta más estos conocimientos.